¿Cómo te va? Buen día. Sí, lamentablemente estas instalaciones tienen su tiempo de uso, así que si no se arregla pertinentemente, pasan estas cosas, así que estamos ultimando detalles acá de la pileta, el fondo de la pileta, se está reconstituyendo lo que es la junta de dilatación que tiene acá, así que estamos en reparación de eso, próximamente vamos a hacer el desagote y la limpieza de la pileta misma, y bueno, tenemos gente de espacio con la dirección de espacio verde, que ya está trabajando todo lo que es el predio, los alrededores, el desmalezado para poder después pintar todo lo que es el predio directamente. Bueno, esto es la idea del intendente, es que también sea otro punto para que el vecino de Palpalá pueda disfrutar de este verano, ¿no? Sí, sí, mira, como ya estamos ultimando los detalles que pasó en el bañero de la avenida Carriego, que ya está en las óptimas condiciones, así que en cualquier momento ya darán inicio de esa temporada, y queremos hacer lo mismo con este, con el predio de Forestal. Así también se trabajó en el bañero de la mina. Así es, así es, ese bañero llevó la punta, así que queremos terminar y antes de temporada, antes de tiempo, ya queremos tener todas las piletas habilitadas. Bueno, es importante que Palpalá recupere los tres centros acuáticos que tiene, el de la avenida Carriego, el centro forestal y el de la mina, para que el vecino de Palpalá tenga las opciones de donde quiera ir a disfrutar el verano, ¿no? Sí, son las premisas del intendente y, bueno, la secretaría en la cual pertenezco es refuncionalizar todas las instalaciones que estén a fin de los vecinos, ¿viste? A disposición, y obviamente que para contrarrestar todo lo que se viene ahora con estas altas temperaturas de la temporada.